Somos los abrigos. Somos Granavilla. Somos barrio. Somos vecinos. Somos unión. Somos coalición. Seguimos hablando y escuchando a los vecinos de los abrigos, y lo hacemos también para constatar las mejoras que se han realizado en este precioso núcleo pesquero. Avances en las infraestructuras, como es la creación de nuevas plazas, el asfaltado de las calles, también la creación de la nueva calle peatonal, mejoras en los servicios y dotaciones con la puesta a funcionamiento de la nueva oficina de atención a la ciudadanía, con la dotación del equipo informático para el Tagoror Joven, o la puesta a funcionamiento del aire acondicionado en la sala velatoria, pero también mejoras en las instalaciones deportivas, en el campo de fútbol, polideportivo, nuevas zonas de calistenia o reposición de los parques infantiles. Llevo muchos años aquí. Es un sitio que es muy servicial. Tengo todo lo que puede pedir un vecino. Mi pueblo. Mi infancia también, claramente. Yo llegué a los abrigos hace 23 años. Y la verdad que esto es un pueblo maravilloso. Los abrigos para mí es todo, porque ya te digo, llevo desde toda la vida aquí. Absolutamente todo, porque me he criado aquí, llevo 60 años aquí. El mural, que es algo muy importante para mí también. Han hecho el mural que hay en el muelle que ha sido espectacular. Los abrigos es tradición, es arraigo, es historia y también modernidad. Y la mejor forma de reflejarlo en su calle, en el muelle, es a través del arte. Y por eso hemos creado este mural, fruto del trabajo de un artista unido a escuchar a este pueblo. Para que el presente y el pasado estén reflejados. Para que se conozca y como reconocimiento a todo el mundo de la mar y al sector primario. Somos pescadores, somos los abrigos. Tengo una casa vacacional y cuando lleguen a los turistas, siempre les enseño el paseo de madera. Y se quedan encantados con el paseo. Soy de los abrigos, mujer de pescadores, de armadores. Conozco a todos, amo los abrigos. Y lucharé siempre, siempre, siempre por los abrigos. Yo pienso que a las cosas hay que darle tiempo. Y con el tiempo se hace todo. Para mí me parece un alcalde con capacidad, una persona con solvencia y resolutivo. Poquito a poco se han hecho cosas y se ve que vamos progresando. Para mí José Domingo es una persona comprometida con el pueblo de los abrigos. Hoy los abrigos es un pueblo mucho mejor. Pensado por y para los vecinos. Y con un paseo peatonal que nos permite mirar hacia el mar. Porque somos vecinos, somos barrio, somos unión y somos los abrigos. Hoy tenemos mejores infraestructuras, mejores servicios. Tenemos equipo y tenemos proyectos. Y un objetivo claro, el progreso. Sigamos avanzando.